¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás, Blanquita? Feliz cumpleaños, que Dios se bendiga. Para ti esta Serenata con muchísimo perimido parte de tus hijos. Esperamos que te guste, que lo disfrutes. Hoy 10 de mayo, junto a Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¿Cómo estás, Blanquita? Feliz cumpleaños, que Dios te guste, que Dios te guste, que Dios te guste, que Dios te guste, que Dios te guste. Hoy me muestro, dicen que ando muy errado, que despierten mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré. El aplauso fuerte para Blanquita. Bueno, un aplauso bien bonito, que se escuche ese aplauso, a ver, bien fuerte, el aplauso a todos. Eso. Para Laquita, felicidades, Paquita, que te lo bendita, que nos dura muchísimo, salga y más. Esa Serenata, de parte de sus hijos, para que pasen, es decir, dónde están los hijos, dónde están los hijos, no se pasen. A vivir la herida y tú y yo, a vivir la herida y tú y yo, a vivir la herida y tú y yo. Y que nos cumplas feliz, que me vuelvas a cumplir, que nos sigas confriendo hasta el año de ese fin. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años De que estés cumpliendo años, que Dios te rica Y al final como dice, que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años, de que estés cumpliendo años Que Dios te rica la vida Y las bendigas para ella Y vamos a dorar la canción, vamos a destacar la emoción Y eso cumple años, vamos a decirle con amor Que la felicidad a todos Y que si cada cumplea como yo es más Que la mujer la tiene que cuidar De mi padre y de la hermana vida Y de la hermana Y que las cumpleaños, muy felices Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos a vivir De la hermana, bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Y felices de las mujeres Que cumplas muchos años más Y que la mujer te cuide De que no me llevas el manito Porque yo no me padre Todavía te cuidaré Y de felices de las mujeres Que cumplas muchos años más Y un aplauso fuerte Bueno, antes de continuar Blackita te regalarías unas palabritas aquí a todos los tats ¿Presentes? ¿Sí? ¿Qué dices? Solo aplauditos Venga para el cable Venga Primeramente Le doy gracias a Dios Que tengo salud Y después le doy gracias Porque tengo unos hijos muy lindos Unos hijos muy bellos Que el Señor los bendiga Los alumine Los proteja Siempre donde estén Y que el Espíritu Santo Los alumbre Donde vayan Y donde estén A mis hijos Porque ellos son muy buenos Y muy casables Y muy queridos conmigo Son mis hijos Muy queridos que son Gracias a Dios Que tengo unos hijos muy queridos Y muy amables Gracias Señor Gracias Padre Gracias 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 Por todos ustedes Que el Señor los bendiga Y que el Señor los guarde También Muchas gracias ¿Qué dices? ¿Será que no yo? Bueno, vamos con esto muy bonito Para que pasen todos los hijos Por favor Y le devuelvan Esas bendiciones que te han servido Con unos abrazos Así que pasen Tenle un besito Un abrazo Y eso dice Voy a confesar Que ha sido difícil Y el mundo es la forma De decirte eso Que por más que intento No puedo expresarlo En un ciento por ciento Que sería más fácil Poder explicarlo Con una canción Sería la canción más larga Que voy a alcanzar En un barrio espesar Y de todo lo que siento Porque un día de la vida Que y el que rostro Es un día de el cielo Una gran creencia Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde entre su cuello Reciéndote Padre Que es que sentí Que es un amor puro Que eres mi alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Porque es mi amor Siempre lo mejor Se ha quedado Mi pensamiento Un bello recuerdo Lo que era la buena Que siempre rezaba Para protegernos Y de sus besos Y de su llanto De aquellos momentos Que pasan los años Y ella sigue firme Con sus sentimientos La recuerdo tan realtiva Y bella Reciñía de mis sueños Que en la camarada Toda su ternura Y va repartiendo Sus pedacitos Que yo se levantara Para su alegría Que pasan los años Y ella sigue siempre A lo más fuerte A lo más fuerte A lo más fuerte A lo más fuerte Digo por ser buena Y por ser la más grande De el mundo A lo más fuerte A lo más fuerte Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Ese aplauso muy bonito Y cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño Con respeto Con amor Y admiración Hoy tan bello Nuestro encuentro Nuestra entrega Y nuestro amor Nuestros días Nuestras tardes Nuestras noches Nuestro adiós Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños Ese día de tu santo Año nuevo Y Navidad Pero en mi mente Vive siempre Y en mi mente Vivirás Porque tú eres el recuerdo Que jamás Podría olvidar Y me recuerdo Toda la vida Y me recuerdo Toda la vida Não Y entras obrón Por el tradición y nuestro de siempre Porque tú eres mi voz, perdón Y te recorreré Y te recorreré Mientras yo vivía Por el tradición y nuestro de siempre Porque tú eres mi voz, perdón Por el tradición y nuestro de siempre Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero, por el tal Sabes una cosa Y junto a las palabras, mi verso y no cosa Dices con una rosa, te lo voy a decir Sabes una cosa No sé, desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa, te quiero Te quiero blanca hermosa y te entregué una rosa Y la vida recuerda Todos doy gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo. Y recuerdo a esas estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que Dios te quiera mirar, que sin ti me muero, que estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Ese aplauso es muy bonito y plástico. Y eso para que la gente la baila es un fuerte grado, háganle entonces la vida y la cara. Suena y lectura, ambos diarios, donde le da el macinario, para tratarle a mi madre, yo no necesito que se ve este barrio. Desde el tiempo de que me traigo serán, tengo un sentido de emoción y de corazón. Dígida rica, por favor, abre la puerta, para que escuchen lo que dice mi canción, quien hace más. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, 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 pásale. Pásale, pásale, pásale. No necesitas que llenarme de barrio, yo quiero demostrar Bueno, nuevamente la bulla para la cumpleañera, ¿dónde está la bulla? Mi amor, todos serán serías Y la balda, y la balda, y la balda, y la balda Mi abuelitos, mi amor, y mi formos, mi alegría En tu corazón, los papón, y la madrecita en río De esos rumos comenzó en el cielo, ni suele cañón De esos como el cristal, lo dicho, se volvió ¿Cómo dice? ¡Báile la balita! ¡Báile la balita! ¡Báile la balita! ¡Cá, cá, 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 cá! Suelenlo, señores, sin gusto Toda esta tierra, la plaza, el caluchoso Sántate fuerte, gustosa Y tranquilo, tu fiel corazón Oh, mi nunca pudiste decirte mi amor Si nadie puede ir a tu merito Te vas a la hora y la luz en el 살ito Y el otro y las conchas del mar El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no la dejare El marechiloco quiere tomar no me quiero que vayan a tomar no me quiero que vayan a tomar en el mar de calor y te quito aquí me quiero que vayan a tomar el pelo no me quina ni lo que vayan a tomar ahí va, ahí va, ahí Blanquita como hay tres, un poco loco un poquitito loco estoy admirando que quieres ir pa' cuando ya se las voy salvando que me muerto un poco loco bueno, lo van a acompañar con la palma todos bien fuerte y vamos por ese bonito baile que la tomamos listo, pero la palita arriba baila, 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 baila baila, baila, baila listo, para que no me olvide dice así estoy estoy observando el ruedito un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito its captain un poquitito un poquitito un poquitito ¡Gracias! Que nunca olvides esta fecha especial con mucho cariño Y bueno, nos podemos despedir sin la última canción ¿Qué canción quieres, Blanquita? La canción que quiero escuchar, bailar, cantar, cantar El Camino de la Vida, por ahí está Creo que hay en dichos ¿Esa? El Camino de la Vida Y se coge el bien y ha estado avanzando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara con sus cuidados Mientras no nos tenga la distancia Después de nuevos años, tú venides En los ángeles, el colegio, el ángel, el fin Sus perfiles Y aquí es el corazón Que no tocan de malos Sueño Y pronto como el manteo Las piedras del pan de amor El alma ya quiere volar Y baila tus manos Y un arroz De dolor y la latina Sol es el cielo permanente de la vida En algo que conocemos todos Luchando por un griezo Formamos un hielo de amor, refugios y llamo Estabas por el lado de Dios y amigas Con un pleno fiel, unidos con la fe y la esperanza Fielos de la unión y que Dios bendijo Alegre y honor y con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos son la provocación De la existencia Los puestos, los esfuerzos y los dedos Para que no les falte nunca, nunca nada Para que todo fiesta, llegue muy lejos Pueden alcanzar esa felicidad de la hermana Luego, cuando yo se va, yo no se despediría En el frío de la ciudad, porque a los pobres En el frío de la ciudad, porque a los hijos son la esperanza Amormente, con el frío de la ciudad Como le pedo a Dios, si llego a la merca Y que estás conmigo De esta manera, nos despedimos en el presentador de las redes sociales Como el Mariachi Juvenil Primera Clase Y una fotito con él Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Revenimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar